¡Suscríbete! Dije, tengo que ocupar una falda larga, pero versión veraniega ante todo, obvio. Como siempre en pelota, te gusta andar mostrándote. Marilyn, ¿eres tú? Marilyn Manson. ¿Qué no tenés preparado para hoy día? Vengo con un cuachela de Beyoncé. Mi modo de estuario. O sea, la carita nomás falla, pero bueno. Oye, pero mira, harto ensayo, harto brillo. Se nota que esta niña se preocupa. Decirte que estáis, pero... Tapán brillo, pues, weona. Es que estos son los vestidos de Miss Fausto. ¿Qué nos va a presentar, weón, sorpresa? Hoy día vengo con lo que me identifica el power, el escándalo, harto pelo, maquillaje, peluca, vestuario y todo. Amigo, un consejo. Si tú hoy día te vas a eliminar, voy a encerrar ya a todas estas maricones, las que más. A todas que no haya final. Si vos no estáis, no puede haber. Así de simple. Mira, ya acabo más de esto. Uy, pero aquí están espelotando. No me enfoquen a mí porque se me va a parar y me van a quedar negros. ¿Qué nos voy a presentar? Te voy a presentar sorpresa. ¿Sorpresa? Un power, papá. ¿Qué te venías a hacer la mayoría sorpresa si todas cachamos que es un power? ¿Hasta cuándo, dilo? ¿Hasta cuándo el ataque contra mi persona? No. ¿Por poner un poco de power? ¿Por poner un poco de vida a esto? ¿De darle a lo que la gente quiere? ¿Por eso me matan y me crucifican de esta manera? No. Aquí están las ángelos. Tú siempre me has prometido menos ropa en cada backstage y hoy día ¿con qué nos vas a sorprender? Hoy día voy a sorprender y en la final va a ser peor. ¿Vaya a estar desnudo? Yo igual en la final llegué a... Me empelote entera, po. Estoy sin peluca. Estoy sin peluca, pero en realidad vos parecís lesbiana igual. Vengo bien preparada, me faltan ahí unos detalles, la peluca y su factor sorpresa y vengo... ¡Prepárate, güema! Hay algunas que le han sabido sacar provecho a todo este huevo, po. Porque ya están haciendo campañas de Gato, de ejemplo, Gato y Ángelo a Amigas y Rivales, pero hashtag forever and ever mujer, de woman, obvio. ¿Es verdad que estás haciendo campañas para entrar a Amigas y Rivales? Yo creo que no necesito campaña, yo creo que ya mi casting ya lo hice automáticamente en esta temporada. La gente te pide, quizás. Quieren que entré de mujer. ¿Entré de mujer o no? Dentro, de mujer, de lo que sea, de molusco, del agua que pida. ¡Ándate con la misma carita de Merlina! Yo soy capaz de entrar a Amigas y Rivales, pero como showman, no sé si como mujer 100%. ¿Quién tú crees que no va a llegar hoy día? Hay que ser súper consecuente. Agusina Germanota ha estado ahí en la filita de para que se vaya. Porque como se están moviendo las aguas, creo que se va Germanota. ¿Quién es el último eliminado? Me gustaría que sea uno, pero creo que no va a ser. Me gustaría que se vaya y que sea el sexto lugar Ángel Toro. ¡Dura la prima! ¡Dura la prima! A mí me gustaría que fuera el Ángel. Que se llevará al sexto lugar. El Ángel Toro. Yo sé que está de mal la pregunta, pero ¿quién se va a vivir? Ángel Toro. Yo voy a llegar a la final. Muy bien. Y voy a ganar la final. Toma. Si Isadora no quiera, pero voy a ganar la final. Y me voy a tomar una foto con... ¿Con quién? Con Isadora cuando yo gane, así, verá. ¿Burlándote de ella? No, no, para que se me recuerde toda su vida. Si le gusta mi cuerpo, a mí no me gusta ella. Solamente con verla no me provoca. Yo sé que tú buscas otro tipo de cosas, lo entiendo. ¿Cómo tú sí? ¡Ay! Hoy empezó un rojín. Mira, hasta el pelo se le puso rojo. Osó a decir que él iba a sacarse una foto contigo y tu cara, así, cuando él llegara a la final. Vamos a ver si llegamos los dos en la cancha, se ven los gallos. Si me voy a eliminar hoy día, voy a hacer todo para que él no gane la final. ¿Es verdad que tú mandas a tus bailarines para que palabrean a la Isadora? Cada quien es libre de expresión. Yo no tengo por qué mandar a nadie a que ha palabre aquí, palabre allá. Cada uno se hace cargo de sus propias palabras. Yo me voy directo a quien fue y hizo el comentario, porque ahí sale nombre y foto de las personas que hacen comentarios, ¿sí o no? Me voy, mira, tú hiciste esto, esto y esto, y listo. Quiero verlo preocupándose, él de su producción. Tampoco que lo vengan a vestir acá en Fausto, que no lo vistan las compañeras, las transformistas, porque todo lo que andaba trayendo, desde la sonografía hasta los zapatos, nada era de él. A mí también me gustaría verla sola y ojalá también con sus cosas. Y no con la de la Alisandra. Yo tengo mis pelucas, tengo mis trajes, pero debo decir que esta noche sí me viste Francisca Valdirieso de Rakawa. Me imagino que su show fue muy bajo, porque vi una historia de ella, donde tenía su... Sí, tuvo un accidente en la semana. No, se presentó de todas maneras, con contusiones y todo, mi amiga, mi hermana, hermanota. Yo creo que el truco de la lágrima como que le falló, porque en vez de llorarle el ojo le salía como de la nariz. ¡Amiga, no te salió! Soy la mi amiga que me vino a acompañar al show y lo di por todo, ¿eh? Amiga, después que tú veas el video de tu espectáculo, no la voy a agradecer tanto a esta, porque esta estaba otra, pa atrás. Me sentí como de estaba como en mi apogeo, en mi zona de confort, así que la dimos toda, obvio, como que detallitos, pero eso se viene en la final, mi amor, pero... ¿Tenéis preparado algo para la final? Sí, algo como de mi tierra, no sé, algo como dorado, puede ser, ahí. La gente pifiaba, si no, digo que aplausos son el grupito que está adelante, que gritan como chimpancés, para que se escuchen fuerte, porque son como 10 aplausos que están adelante y para que no aplausos de nadie. Son todas unas envidiosas, tan maracas, que dicen, no, que siempre ha sido lo mismo, no, vos vales nomás. Así que con el power, si es lo que te ha resultado hasta ahora, llegaste a la final, imagínate. Pura envidia, pura envidia. L'Angelo me prostituyó en su show, ocupó mi imagen de la boca rosa. Es que lo que pasa es que voy a dejar algo muy claro, voy a patentar una marca que ustedes me ayudaron. ¿Producciones Boca Rosa? Aquí le va, mira. Pero vos fuiste inteligente, vos ocupaste el tema que te dimos. Ponte tú la Fran Carrero, hubiera puesto, alegría. Sabes lo que pasa es que esta no se maquilló. Esta vino de hueco. Si hubiera venido de mujer, esta raza. Inapensablemente la última eliminada de nuestro reality es Agustina Germanota, que nos deja. Me fui en la semifinal, güey. Puta, güey, una no alcanzaste a llegar. Hubieron tantas. Ponte tú cuando la Jade haya dicho, cuando dijo, la eliminada de esta semana es Agustina Germanota. Tú deberías haberte dado vuelta y sobre la misma haberle pegado un chachazo fuerte. Y haberle hecho. ¿Veis lo que así? Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa lo pudo hacer, me fue en la carrera. Tuvieron su oportunidad de echarme y no la aprovecharon. Primera vez que me tocó estar en la fila, el ataque que me tocó con la Germanota, porque creo que el que debería haber estado en la fila es Ángel Toro por los shows que ha demostrado a nivel de toda la competencia. Pero sabemos que él trae público y a veces el público avala los shows que él puede hacer. Mira, lo que pasa es que ese día se sabía. Yo le quería, yo le quiero a los dos que quede la eliminación. Pero la, como la Germanota, yo le olía a Gladiola, yo le olía a Flores, a Cementerio. Al final, cuando tuviste que votar, esa voz temblorosa, esa voz como de, dudosa, así como. ¿Fuiste a la escuela de la Yogi? Yo quiero saber tú cómo lo hacís. Todos sabemos que tú te comiste a uno de ley. ¿Cómo lo haces? Porque al que te comiste, viene con el pololo actual aplaudido a este hueco. Quizá el pololo ni sabe que vos te lo comiste. Y aplaude inconscientemente, ¡apoya a su rival!